Que podamos dar lo mejor de nosotros en el terreno de juego y que sobre todo, Señor, cada uno de nosotros podamos aportar un rato de arena en todo lo que vayamos a ser Príncipe de Paz. Que la práctica que tengamos en el día de hoy sea para aprendizaje y que te podamos glorificar en todo lo que vayamos a ser Príncipe de Paz. Príncipe de Paz 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 Gracias por ver el video.